El árbitro Carlos Barreto, juez central de compromiso, atento a las acciones. Hay que decir que un gol para esos, eso es muchísimo. ¡Oh! ¡El noqueado! ¡El noqueado! ¡Está totalmente noqueado! ¡Qué es el nocaut! ¡El nocaut de la noche! Bien, es otro nocaut espectacular para el Ibero Ortoñez. No lo esperábamos y William Cham sigue tendido sobre el piso. Increíble. Como aprovecha la distancia, saca una patada de la nave y conecta a su rival en la mandíbula. Conecta en el botón. Tremenda patada. ¡Oh! ¡Buscábamos! Hemos visto en este combate cua estelar y se lo dije. Muy atento a este combate porque cualquier cosa podría pasar. Buscábamos el boom de la noche y aquí lo tienen, el boom de striker. Tremendo nocaut que nos ha dado el luchador Gilbert Ortoñez. De los mejores del año desde ya. Y se postula ser el mejor nocaut del año. Y estamos en la repetición. Increíble, increíble. Miren. ¡Oh! ¡Qué nocaut, señoras y señores! Increíble, de verdad. Gilbert Ortoñez ahí lo tiene. Muy serio, pero muy eficaz. Es correcto, Giovanni. ¡Qué explosividad! Y cómo aprovecha ese golpe. Ahí está. Creo por primera vez sonriendo. Nunca lo he oído.